Bueno, de acuerdo a la información que recibimos por parte de aquí de la agencia y al ver el grave problema en el transporte, los usuarios queremos ser parte de la operativa. La verdad es que nosotros hemos estado desde el día uno, creo que empezamos, si tú lo recuerdas, que el gobernador dio una instrucción muy precisa desde el día de enero y hemos estado trabajando desde el año pasado altamente con las unidades en óptimas condiciones y seguridad. O sea, nosotros acabamos de circulación muchas unidades, hemos puesto, también hemos estado muy pendientes de los puntos que tú marcas, de estar checando. Lo que metemos, muchas unidades, son alrededor de 5 mil unidades las que están. Se tiene una programación de una revisión anual, estamos empezando por la 2015, estamos empezando esta revisión de todas las unidades. Bueno, yo te pediría que al final de esta revisión nos enteramos también para que veas el trabajo que se está haciendo por parte de la agencia. Claro, mira, esta inquietud que nosotros manifestamos se deriva a que el año pasado nos entregaron igual los estados mecánicos en que se encuentran y nos encontramos, por ejemplo, que la bruta 203, por decir un antecedente, porque son demasiadas las brucas que están en problemas, ¿no? Este, el problema que tenían, ya presentaban, lo que ustedes presentaron en febrero de la revisión, era lo mismo que ya teníamos en marzo del año pasado. Entonces, nosotros sentimos que el aplicar multas, el estar haciendo eso, pues no nos lleva nada, aparte de que nosotros, por ejemplo, solicitamos que nos dieran las multas en que se estaban pagando, ¿no? ¿O qué estatus tenían? No, sí, sí, está pagando. Y, no, de hecho, no nos brindaron las multas, ¿eh? Ya estamos nosotros, como dicen eso, ya lo estamos donde corresponde. Este, nos dicen que lo tiene Tesorería, Tesorería ya nos arrojó que no tiene registro alguno de estas multas. Entonces, este, pero a nosotros no nos interesan las multas, lo que nos interesa son que realmente se repare el daño como lo señala. Claro, mira, te quiero comentar, a partir de este año hay muchas unidades que salen ya de, por edad, por establecer la ley. Alrededor de 500 unidades más o menos van a estar incorporándose, este, ahora en este año, de dos grupos fuertes, de Martínez García y de Martínez Chavarría, que son los que más, este, como se llama, más rutas tienen dentro del esquema de transporte público. Hay un compromiso por parte de estas personas, de, y ya las tienen, de que van a, se van a ingresar, este, poco a poco. Tan así es que la semana pasada, en la ruta 400, acabamos de dar un banderazo junto con el alcalde, de alrededor de 20 unidades que se presentaron, y así ya vamos, van a estar presentando paulatinamente unidades. Créeme que la intención y la orden que tenemos de los gobernadores es que el transporte público sea seguro para los usuarios. Estamos trabajando en ello, estamos haciendo operativos permanentes, nosotros estamos trabajando día, noche, con tres turnos para poder nosotros tener un servicio de calidad a los usuarios. Créeme que se está trabajando, tenemos, digo, aquí está la relación de reportes de inspección físico-mecánica que tenemos de las rutas, el reporte de engomados que tenemos, y aquí tenemos toda la información que está aquí que nosotros hacemos. No estamos escondiendo nada, aquí están los resultados, se está trabajando en ello. Yo entiendo la posición tuya. De hecho, hablando del Grupo Martínez, por ejemplo, nosotros detectamos, en la información que nos entregan ustedes con las unidades nuevas, que del 2000 se intercambian unidades, ¿no? Por ejemplo, descubrimos que de la ruta 2, de la ruta 21, de la 23, de la 83, de acuerdo a las quejas que están oyendo por usuarios, son las mismas, o sea, se las pasan. Entonces queremos saber si esas entran entre las nuevas, ¿no? No, mira, el tema es de que, es muy clara la ley también, la ley te dice que tienen una edad, bueno, hay que... Sí, eso lo sabemos a 10 años de vida. Entonces, yo te pediría que también tú pidas al Congreso que se modifique la edad, pues si para ti dices que no está muy consciente la edad de 10 años y que si se la pasan, yo a ellos no los puedo sacar de circulación mientras cumplen con la edad y con lo estético. No, pero mi pregunta es, esas mismas unidades que están diciendo que son nuevas, o sea, la inquietud, es mi inquietud, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros verificamos es, ¿las están pasando como nuevas o solamente hay un registro? Porque, por ejemplo, ustedes ahí no nos notifican si son unidades que se están prestando o que pasó. Por ejemplo, los vecinos de la ruta 116 con los cuales estamos en contacto, vemos los estudios que han presentado, se logra cambiar, se logran ingresar, que ahí también hay un reconocimiento, ¿no? Se metieron nuevas unidades ahora. Pero, por ejemplo, de esa información no está actualizada. Entonces, hay una inquietud también por parte de los vecinos es, esas unidades son temporales como en el caso de la ruta 225 que se han prestado. No, no son unidades que van a estar ahí en esa ruta, por eso te digo y te lo manifiesto. Esta reacción se está haciendo ahorita, en el 2015. En el 2004, pues tú me puedes decir, en el 2014 hubo tantas unidades. Pues sí, por eso se está haciendo una revisión actual, por eso yo te estoy pidiendo a ti que vamos a esperar a que se haga la revisión para que yo poderte dar los datos concretos. Tú me dices, es que no sé si se van a cambiar o no. No, son unidades que se van a estar, ¿cómo se llama?, presentando paulatinamente, como las 400 que son unidades que van a estar fijas que son grandes. Pero, por ejemplo, el camión que se incendió no estaba apto para circular y se pudo haber prevenido eso. ¿Tú eres agente o sabes por qué no estaba apto para circular? ¿Porque está en los datos que nos dieron? No, no es que no estaba apto. Mira, todavía la Procuraduría no nos ha arrojado cuál es el tema, cuál fue realmente la causa del incendio. O sea, yo no puedo determinar si no estaba apto o no. En ese momento, la unidad estaba circulando y estaba en condiciones. Si pasó alguna situación de incendio, tenemos que ver cuál es el problema. La Procuraduría no nos ha dado a nosotros el esquema para decir por cuál fue el motivo del incendio. Puede haber sido un cortocircuito, que ese le pasa hasta los carros nuevos, puede haber sido cualquier otra situación. Yo creo que tú, ¿eres mecánico? No, es la información que nos entregaron. Tú dices que para ti no estaba apto. No, no estaba para mí apto. No, 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 no. Están las... Las personas. No, 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 no. Los datos que ustedes nos entregaron. Ah, pues digo, es lo mismo. Lo que nos entregaron, miren. Ustedes nos entregaron el año pasado, en mayo del año pasado. Piso una información. Nos entregaron lo que llevaban de revisión hasta esa fecha. En ese entonces, la Ruta 203 ya presentaba algunas fallas, de las cuales ustedes las manejan como condicionadas, no condicionadas, aptos, no aptos, ¿ok? Así es. Entonces, la que nos acaban de entregar de información en este año, en enero, nos encontramos con que es lo mismo del año pasado, o sea, de la primera revisión. Ustedes arrojan, cuando hay este problema de la Ruta 203, hacen declaraciones públicas sobre en qué condiciones se encontraban, cómo estaba la situación, y es lo mismo. O sea, es un operativo reciente. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en querer estar en estos? O sea, queremos estar en el momento. ¿Por qué? Porque no queremos estar siempre en la protesta, como dicen. O sea, no queremos, es que ustedes a lo mejor a veces siempre nos ven como él. No, no, no. Entonces, lo que nosotros queremos es ser partícipes y darle seguimiento, porque, por ejemplo, sí se le aplicó una multa a esta ruta porque presentaban fallas y que se reparara el daño como tal en los marca la ley. Sí, pero también nosotros, por ejemplo, no queda muy claro de qué pasó con esas multas. Nosotros queremos ser testigos, queremos darle el seguimiento. ¿Qué pasó con las multas? Sí, o sea, nosotros queremos darle el seguimiento a las revisiones, que si presentaban tal falla que lo puso como no apto, no condicionado, nosotros ser testigos de que realmente se está preparando el daño. Mira, lo que hacemos nosotros, les voy a explicar un poquito cómo es el tema de la revisión físico. Nosotros vamos a la ruta, nos presentan el número de camiones que pueden tener. Unos pueden tener 20, otros pueden tener 40, otros pueden tener 100, 200, ¿ok? Entonces, esas rutas nos presentan los camiones, nosotros las revisamos y decimos, ¿es apta o no apta? O se condiciona, si trae por un poco, por algo. O sea, ¿cuál es condicionado? Es que no ponen riesgo a los usuarios, ¿ok? Cuando no está condicionada y se saca fuera de servicio, ellos tienen que marcarnos a nosotros a ir a ver que la falla está reparada. No se puede sacar ningún vehículo si no estamos nosotros revisando. Eso te lo puedo asegurar y es la instrucción que traemos del gobernador. Que las unidades salgan con una seguridad. También existe una bitácora. Esa bitácora de servicio que viene de la ley, ellos la tienen que traer o la presentan en su momento donde dicen en qué condiciones está el camión en el momento que salió. El rodamiento. Por eso yo le digo a tu compañero que insiste mucho en el tema de la 203, que para él dice que no es apta y que porque los números. Yo por eso le estoy comentando a él que en el momento que salió a rodar el camión, estaba apto para eso. ¿Pasó una situación? Sí, pasó una situación. Ajena. Estamos esperando que la Procuraduría nos diga o nos determine cuál fue la situación por la que se causó el incendio. Puede haber mil circunstancias en las que pase, si pasan a los carros nuevos, que se queman de repente por alguna situación. Entonces, vamos a esperar que la Procuraduría nos diga por qué motivo y yo te lo informo con mucho gusto. Y, por ejemplo, otro punto importante en este sentido viene siendo, bueno, después de tantas mareadas que nosotros no nos habíamos bien la ley, ¿no? Este, que hemos, que de hecho aquí mismo nos dieron el consejo de que buscáramos a nuestros representantes usuarios, los cuales ya tenemos la certeza que no existen, que jamás se ha emitido convocatoria. Y nos arrojan que aquí es donde corresponde, ¿no? El gobernador es el que debe de emitir la convocatoria para que los usuarios integremos de acuerdo a la reforma en el 2007, lo cual no se ha hecho, pero su segundo es el presidente, en este caso, es el director de aquí. Este, Víctor Manuel Martínez, es otra inquietud que nosotros tenemos, es, queremos estar en eso, ¿no? ¿Participar en nuestro consejo? No necesariamente, sí, sí. Y no decir, yo quiero estar en el consejo, que se lance la convocatoria, como dice, para que otros grupos también puedan participar, esto con la finalidad de poder construir. Creemos que todo esto se puede prevenir, por ejemplo, un proyecto de COBIA 2, COBIA 3, que viene en proceso, que no nos explicaron bien qué unidades son las que van a retirar de circulación del centro, pero, este, creemos que si nos tomaran en cuenta los usuarios, o sea, y no hablo solamente, por ejemplo, uno porque viene y se da el tiempo para estar, pero también hay gente, o sea, si se tomara realmente en cuenta los usuarios, no estaríamos aquí. No, créeme, esa es la intención, yo esa inquietud, yo ahorita no te puedo decir, la voy a tomar y te la voy a comentar, les hizo Víctor, y con todo gusto te la voy a hacer llegar. Igual que lo que yo les estoy ofreciendo es presentarles transparentemente las revisiones que hagan en la orden. Pero no podemos presenciar, no podemos ser testigos de los... No, no es que no puedes presenciar, no, la ley, es que mira, la ley, vaya, no tampoco lo vamos a... Si tú me dices, yo voy contigo a los operativos, nosotros, como es un operativo, es igual que el de la policía, o sea, pues si se hundurían ustedes con la policía en todo momento, imagínate que una balacera, una situación, pues puede pasar un accidente. De ahí van el tema de operativos, porque paramos a los camiones, o sea, tampoco lo vamos a arriesgar. Yo lo que te pido es que tengas confianza en lo que se está haciendo, nosotros estamos trabajando muy apegados a lo que está en el reglamento, a lo que está apegado a la ley, esa es la instrucción que tenemos nosotros de hacerlo, entonces yo te pido a ti que nos des la oportunidad de mostrarte transparentemente la información que tenemos. Yo no, no tenemos nada que esconder, yo no escondo nada, ni tampoco el licenciado Víctor, la agencia está haciendo su trabajo con los elementos que tenemos, son alrededor de 32 mil taxis, 5 mil rubanes. ¿Pero qué garantía tenemos de que realmente los operativos los hagan como los deben hacer? No, se están haciendo. ¿Por qué han estado presentando la información y no esa información? Se están haciendo, yo te puedo decir, yo salgo a los operativos, muchos de los medios que están aquí me han visto en la calle, la verdad, ahí están ellos que no pueden mentir, me ven a la calle, yo ando en los operativos, estamos tratando, pero también, es lo que te estoy diciendo, son 5 mil urbanos, 5 mil transportes de personales, 5 mil 300. Bueno, 5 mil de transportes personales, 32 mil taxis, son 3 mil de transporte escolar, ¿Y cuántos agentes son los que están ahorita? Operando, 50. 50. Es lo que tenemos, la base. Una pregunta, ¿se han subido los camiones en la ruta normal, aunque sean incógnitos? Sí, hacemos todos los días los... ¿Y no han visto camiones en los que se les abre la ventana, así como si fueran alas, con agujeros en el piso, que les tiembla todo, no puede uno ni siquiera leer, ni cualquier texto, independientemente del estado de las calles, los camiones parecen licuadoras. No, sí que creo que... Y están en circulación. No, le estamos atacando, ¿eh? Y créeme que vamos... Que se les apagan los camiones. Sí, por ejemplo, o sea, lo que es... Si Lecovía es un tema como en su momento cuando dicen, oye, ¿por qué no andan protestando ustedes con Lecovía? Que dijimos, no conocemos el tema, no nos vamos a ir a meter. Entonces, nos hemos acercado porque los vecinos nos han buscado, y vamos y nos mantenemos al margen, ¿no? Pues mire, presenta un escrito y damos la asesoría, ¿no? Pero lo que sí, por ejemplo, la Ruta 21, están regresando los camiones viejos y se supone que son modernización, por qué regresar los camiones, ¿no? Por ejemplo, hay un Ruta 21, que sus unidades alimentadoras son camiones chatarra. Cuando ya había un avance, eso es lo... No, de hecho, mire, eso se está checando, por lo que te digo, estamos trabajando, tenemos tres turnos para 50 elementos, bueno... No, pues ya tienes de cuantos que le vamos a entrar. Pues ya digo, pues ya... No, la verdad es que las cosas que... Es la realidad, son tres turnos para 50 elementos, bueno, créeme, y aumenten todo el... ¿Cómo se llama? Todo el número de unidades, bueno, pues este... Pero si es una prioridad del gobernador, ¿por qué no contratan pacientes? No, pues estamos... No, ya estamos viendo, es la contratación, o sea... Pues es el año pasado, ¿no? Que tenían 50, cuando vinimos el año pasado, que nos atendió Montes, tenían 50. Sí, estamos con propuestas de 50, pero bueno, este... Yo espero, ¿verdad? Este... No depende de mí, depende de... Bueno, y por ejemplo, para irnos con cosas concretas, ¿no? Cuando nos puedes dar alguna respuesta en este punto, o qué... En el punto de lo de... Por ejemplo, tenemos casos de usuarios que han presentado, nosotros les hemos estado pasando el tour de AET, y un bajo, para las denuncias, y la gente dice, no nos dan... ¿De qué sirve si no nos dan seguimiento? Entonces... Sí, sí, no. Es un ejemplo. Nosotros decimos, bueno, o sea, nosotros nos conectamos, decimos, pues ahí están, oye, ¿qué una queja? Ahí están los teléfonos. O sea, entonces es... Nosotros... No es por ir a arborotar gente, pero es... ¿Cómo les damos a esa gente... Esa fe que realmente... O sea, esa certeza de que se está... Yo te puedo decir una cosa. A partir de... Alrededor de hace un año, aquí tú pones las quejas. Antes a lo mejor la gente decía, no se da seguimiento. Ahorita tú pones la queja con la coordinación de quejas, la licenciada Gabriela Dávila, y está en un número de seguimiento, o un número. Entonces, esa queja se tiene que terminar, por lo que se dice, si es el protocolo que se maneja dentro del esquema de gobierno. O sea, nos metieron... ¿Y en qué termina? ¿Cómo ahorita? ¿Estamos trabajando en eso? No, termina en que lo que... O sea, por ejemplo, el señor dice, oye, esta unidad, yo la reporto. Vamos y se checa, se pone la multa, se pide que... y si es reincidente, bueno, pues este... Si no ponen riesgo a los usuarios, se les condiciona. Y si ponen riesgo, se saca de la circulación, se va al correloj, tienen que repararlo. Ese es el funcionamiento. Y así viene la ley. Bueno, le da eso un poquito de daño. No, no, sí, sí, pero realmente creo que si iniciar, la mitad de la multa no estaría en la circulación. No, pues aquí están los números. Aquí están los números. Sí, nosotros también tenemos números. No, pero aquí están los números. Bueno, si lo quieres ver aquí, te lo puedo enseñar y te puedo mostrar que lo que tú dices está equivocado. Porque la realidad que yo veo todos los días es subirla en camiones. ¿Cuánto? Bueno, te digo, bueno, pues te invito a que nos alimentes para poder nosotros darle el seguimiento puntual. Dándonos la información que sea realmente... Porque si tú me dices, lo que yo veo en la realidad es diferente, bueno, yo te invito a que me digas qué unidades son las que tú tomas para poder checar que realmente tu realidad es diferente y voy contigo si quieres. La 207 y 208. Bueno, pues entonces ya nos dio nuestro operativo, ¿no? Entonces los ciudadanos realizamos un operativo ciudadano en el cual documentemos por medio de video. Oye, ¿sabes qué? Aquí está esto. Y vamos y checamos. La verdad, ¿qué te puedo decir yo? Pues si no creen que lo que está haciendo la autoridad, bueno, pues yo les... Pero no es todo lo que está diciendo la señorita. O sea, si usted quiere mandar información objetiva, nosotros hacemos diario, ¿eh? Mira, entonces nosotros hacemos el mismo operativo ciudadano, le damos... Nosotros lo hacemos diario. Lo que quiero... Las condiciones y nos encargamos de venir a darle seguimiento. Yo lo hago diario, el operativo se hace diario. Por eso le digo, constantemente, todos los días se sacan... Pero lamentablemente los hechos son otros. O sea, yo no pongo en duda que no hagas el operativo. Lo que sí digo es que los hechos son otros y lo que arroja... La información. De acuerdo, comparando la información, pues es lo mismo. ¿Por qué te digo? O sea, nosotros nosotros decimos pues de qué sirve que se mueste tanto a las empresas si a la hora de la hora tenemos unos resultados. O sea, para nosotros no estaríamos ¡Ay, lo multaron! ¡Qué alegría! Si ellos... Es que es como todo. Si tú traes un carro particular, pagas la multa, lo sacas del correlón o lo sacas de la autoridad que te lo multó, pues que si pagas la inflexión ¿qué es? ¿Ya te lo liberan o no? Si ya te liberan el vehículo es lo mismo aquí. El procedimiento es si ellos pagan su multa y te hablan y te dicen ya se ha regalado los desperfectos, lo checas, puedes salir a circular. Es el procedimiento. Pero los menores desperfectos, a lo que quiero precisar es que los mismos desperfectos que se presentan son los mismos. Y hacemos un comparativo, o sea, tengo los... Por ejemplo, el otro día a mí me sorprendió que en unas declaraciones que hizo el director, acabamos nosotros de recibir esta información, tuvimos unas declaraciones y dijo, no, esa información es errónea. Entonces dije, pues al menos de que la información que ustedes nos den a nosotros sea falsa. porque nosotros nos respaldamos por medio de lo que estamos haciendo por transparencia. Y eso le entra. Así como tú me vinieron varios usuarios y varias personas y dicen, es que la unidad es fuera activa. A lo mejor cuando se revisaron tú la información la traes y tú dices, yo traigo un comparativo y vemos lo mismo. Bueno, yo te invito a que vamos a revisarlas y vamos a ponerles atención a la ruta. Por eso le digo, aquí yo le invito a que me digan qué rutas ella anda para poder, o sea, la verdad, te digo, son 5 mil unidades para 50 elementos por tres turnos. Pues es como un policía. ¿Cuántos policías te gustaría que tuviera la ciudad de Monterrey? Que es lo que nada lo tienen también de policías. Si pasan asaltos, pasan eso porque no hay policías dentro del área metropolitana de Monterrey. Y en Guadalupe. Te vuelven todo porque hay un análisis de policías. Yo digo, no hay que policías así como que en Monterrey. No, no, es que es la forma en que ya uno empieza, ¿no? No, que sí, o sea, ¿por qué? No, por eso te estoy diciendo. El tema es cuánto... Ah, bueno, a propósito, bueno, entonces se me ocurre una idea. Ya como dicen ustedes, licenciado Condonazo, pues usted es el responsable, es el que pone el puente con los municipios, ¿no? Sí. Entonces nosotros, por ejemplo, en un operativo ciudadano podemos pedir el apoyo de los municipios para poder realizar estos operativos, No solamente eso. Usted no está en previsiones. Por ley, los alcaldes son copartícipes o coadyuvantes del director de la agencia. Sí, eso es lo que... Ellos tienen la facultad. Se lo digo porque ya lo he hecho en algunos municipios, donde le digo al alcalde delante de personas como usted que se enfrentan al problema, delante de ellos le digo, señor alcalde, usted tiene la palabra, si usted ve un camión que pone en riesgo la integridad física de los usuarios, deténgalo y póngalo a disposición. Si no lo hacen es porque no quieren, porque no pueden. El problema es lo que dice no es el número conceder de transporte. ¿Y de las rutas que no se revisaron? ¿Cuáles que no se revisaron? Son 753 unidades. 11 rutas. Pásame los datos. No, pues es la información que ustedes nos proporcionaron. ¿Cuáles se nos revisaron? De entrada la 400, la 100 y 400. Bueno, de esa no se brindó información porque estaban paradas. Pero no, están las no revisadas. O sea, no, si tampoco estoy acá de que... En contra, no, hay tres unidades que se... Hay tres rutas que se arrancan en la circulación y hay una que está parada. Pero el resto, pues es la información que ustedes nos dieron. No se alcanzó a revisar. O no la han revisado, no sé. Te lo voy a checar porque... Sí, porque hay gente que de lo que nos entregaron... Se checa todo el calendario. Hay 11 rutas. Hay 11 rutas. Se me hace muy raro, ¿eh? Porque, te digo, todas las rutas se revisan, esa es la de la producción, bueno, hay un amparo. Sí, eso, eso por ejemplo lo conocemos. A ver, no las tres rutas que fueron reemplazadas, pero déjame checar, vamos a checar por qué no se ha revisado. De entrada, la mayoría de las rutas que están no revisadas son del grupo Martínez García. Sí. Y otra parte son de la CPM. Digo, porque lo graficamos y hasta nos hicimos. O sea, ya repartimos CDs. Ya repartimos CDs. Yo no dudo de lo que estén haciendo y al final de cuentas, yo digo, está bien para que ustedes estén interesados. Y para proponer, o sea, por ejemplo, nosotros ya vimos cuáles son las fallas, cuáles son las fallas, que las multas no nos llevan a nada. O sea, esa es nuestra conclusión. Las multas no nos llevan a nada. Pero es la ley, no sé. La ley te lo... No puedes fusilar, la ley dice que si el camión no está, se le aplica la infracción. A que lo hagas, vamos a modificar, a pedir que se modifique. Bueno, y por qué no trabajar, quién es el jurídico aquí, para que trabajemos una propuesta de ley. Si eso es lo mismo que ustedes dicen y ahorita que están, oye, una propuesta de ley ahorita para ver que se retiren, o sea, porque con una simple sanción, vemos los cientos de multas que según se... que no tenemos certeza de que se hayan pagado de acuerdo a tesorería. Y lo que ustedes... Ustedes nos mandan a tesorería. Pero ya fuera de eso, la información que ustedes me registran por multas no nos lleva nada al tener la certeza de que los camiones tenemos el peor transporte. Ok. ¿Verdad? Bueno, mira, yo te ofrezco... Que más del 65% se encuentra condicionado. Yo te ofrezco a que el tema que me dices tú de formar parte del comité o del consejo, tocarlo con el licenciado Víctor, el tema este de hacer un ejercicio de trabajo, una mesa de trabajo con ustedes para verlo de la ley, también verlo y que me dé tu oportunidad de esas decisiones que las tengo que ver con él y que me dé tu oportunidad y te llamo para poder nosotros llegar a una... ¿Ya tienen mi teléfono? No, claro. ¿Ya tienen mi teléfono? Ya no me digan que ya saben dónde vivo ya. Lo hablamos ya. Bueno. Entonces, el consejo y el tema de... ¿En cuánto tiempo te... Porque lo que sí es que me hables y no me hables. Luego uno nos queda... Mira, te voy a decir una cosa. Nosotros siempre nos dicen que somos rijosos, que somos pendilleros y que somos no sé qué. Nosotros, al momento de ver que no nos atienden y tú no nos dejan... De otra vez estábamos ahí y dijimos, oye, pues hay que sacar... Ya vinimos hermanos, traemos unos tres dos para ahorita capturar y dijimos, oye, si no nos atienden, yo no... Créame que... Digo, yo me dé la primera vez que yo tenga el gusto de estar en contacto contigo directo. He estado en juntas en juntas donde has estado tú y hemos estado en directo pero nunca he estado en contacto directo contigo. Yo me comprometo contigo aquí y delante... ¿En cuánto tiempo? Dame la oportunidad aquí al viernes. Al viernes. A ver qué... y darte la situación que me digan a mí de lo que me estás pidiendo en el caso del consejo, en el caso de lo de la ley. ¿Y los operativos? Porque mira, esto... Los operativos, la verdad, las cosas es que yo no les puedo impedir que lo hagan. La ley, la ley, por seguridad de ustedes, no que anduvieran con nosotros porque de repente... O sea, va así es. Voy a poner el 10. Ustedes, como dice el profesor Candeloso, pueden tener la libertad de hacerlo. Yo lo que les pido es que me alimenten ustedes si ven algunas rutas que estén... Ustedes, bueno, alimentenme y con mucho gusto vamos y atacamos el problema. Ahora, esto es con la finalidad de poder construir y lograr lo que buscamos. Yo creo que todos los usuarios no es lo que es una finalidad porque al final de cuentas este es un gobierno que se va y hay otro que llega y yo creo que lo... O sea, si ya es tarde, para nosotros no es tarde. No, 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 es tarde para poder construir. Lo que sí te quiero dejar en claro, la verdad, y te lo digo muy sinceramente, es que estamos trabajando, créeme, este, que se está trabajando, que estamos poniendo atención. Yo no soy un director que está aquí todo el día, salgo a la calle, ando en la calle, me meto igual en los camiones como usted. Y en las protestas. Y en todo. Bueno, pero no, realmente ando checando, la verdad, ando checando los camiones, yo también me meto abajo en los camiones, reviso al que está mal, lo sacamos, o sea, yo ando en la calle, créeme que estamos trabajando, no es, no es directores que no, pues está en su oficina todo el día y se la pasa, yo salgo a la calle, ando en la calle y bueno, no te puedo decir, te invito a que me acompañes porque por el tema de seguridad, pero sí te invito a que tú me des información que yo pueda utilizarla para que sea un mejor servicio. Claro que sí, lo vamos a dar seguido. Y el lunes, mesa de trabajo y el lunes, este, yo te estoy hablando más tarde del viernes, el jueves, para el lunes, para el, si nos vemos el viernes o nos vemos el lunes y te doy respuesta a lo que me estás pidiendo. Lo único que yo te pido es paciencia en el tema de la revisión, hoy se revisa, empiezan a revisar, tuvimos la revisión de... Se supone que en un periodo entrante son seis meses, ¿no? Sí. Ustedes para el mes de mayo, no, mira, nosotros tenemos... El problema fue que nosotros tenemos revisiones de escolar y revisiones de transporte personal que estamos tratando de que se regularice. Acabamos de terminar la escolar, estamos empezando el teléfono de transporte urbano, por eso te pido, dame la oportunidad de que se revisen las unidades. Las que tengamos al lapso de dos meses, tres meses, yo me siento contigo y las vemos. Sí, porque a nosotros... Para que no vean... Una de las inquietudes también es, pues, ¿cómo si se ponen de acuerdo por aumentarnos el transporte y nos prometen que nos van a modernizar y todo, que de hecho hay un aumento mensual y el transporte que nada, ¿verdad? No, eso es lo que estamos... Te digo, hoy van a entrar 500 unidades para el transporte público. Pues ahí nos invitas a pedirles a verificar que no son las mismas que estamos viendo en otros. no, 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 la campaña de no sé quién. Estamos todavía. .